Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Pobre, pero pobre, pobre de aquel que no reconoce la felicidad cuando la tiene en sus manos. Muchas ocasiones, debido a nuestros instintos, a veces hasta a nuestras bajas pasiones y muchas otras, a lo distraído que somos, llega un momento en que no reconocemos aquello que nos hace felices, minimizamos personas, minimizamos acciones y de esta manera no reconocemos esa enorme felicidad que hemos tenido en las manos.